De mañana Muy buenos días a todos ustedes, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy 20 de marzo del 2018 Hoy inicia la primavera en el hemisferio norte Hoy inicia la primavera en el hemisferio norte En nombre de todo el equipo de mañana les damos a ustedes las gracias Por permitirnos compartir estas dos horas de trabajo Hecha especialmente para ustedes con contenidos nacionales, internacionales, locales Interesantes comentarios y entrevistas en todo el acontecer nacional e internacional Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaré compartiendo con ellos este contenido Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná, esa provincia de las playas preciosas Gracias también al canal 14 que nos enlaza con la provincia de Puerto Plata, la novia del Atlántico Al canal 41 con la olímpica ciudad de La Vega Al canal 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Al canal 17 a través de Televiaducto con la provincia de los presidentes Espallat, Moca, al 1014 con todo Estados Unidos Y para todo el mundo, Telenor.com.do Aquí estamos Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo Con trabajos, con honor, con ardo tensón, día a día haciendo historia De inmediato compartir con ustedes el informe de la meteorología, ONAMET Para hoy nos dice ONAMET que las condiciones del tiempo estarán regidas Por unas condiciones anticiclónicas de alta presión Lo que va a producir que hayan pocas posibilidades de lluvias Nubes dispersas y temperaturas calurosas Y como había dicho al principio Hoy inicia la primavera en el hemisferio norte Donde todas las fechas corresponden a zonas horarias Ahora se ponen estándar del Atlántico Las condiciones del tiempo estarán dominadas por este sistema de alta presión Lo que va a estar provocando una disminución en la humedad Y esto va a permitir que tengamos un sol radiante Un buen tiempo en el panorama meteorológico de todo el territorio nacional Las precipitaciones que se produzcan no serán significativas Podrán haber algunas en la tarde y en la noche Debido al viento del este sureste Y los efectos locales de cada una de las demarcaciones La Oficina Nacional de Metrología, ONAMET Mantiene alerta para Puerto Plata Debido a las precipitaciones que han ocurrido en esa provincia Y tiene los suelos totalmente saturados Por lo tanto hay que mantener la precaución Las precipitaciones que se generen Producirán escurrentía superficial en Puerto Plata Y pueden también ocasionar desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas Así como deslizamiento de tierra En resumen Vamos a tener un día soleado Con pocas posibilidades de lluvia Circulación anticiclónica en los niveles medios de la tropósfera Temperaturas calurosas Ingerir líquidos Vestir ropa ligera No exponerse a la radiación solar En los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde Hoy inicia la primavera Así como también inicia de mañana en estos momentos Ya producción tiene lista La Voz de la Mañana Que se titula La Parada del Caos Vamos a verla Las denominadas paradas de transporte Que constituyen estaciones de partida y llegada de pasajeros Hacia y desde distintas ciudades Representan un verdadero caos En aquellos lugares donde no se cuenta Con un espacio destinado específicamente para esos fines En San Francisco de Macorís Las paradas de Enagua, Villa Arriba, Pimentel, Las Guaranas Y otras que se encuentran ubicadas en plena calle Causan diversos taponamientos Y ocupación de parqueos En la periferia donde dicha parada está ubicada Desde tempranas horas de la mañana Se pueden observar decenas de vehículos Pertenecientes a los choferes de las distintas paradas Ocupando los parqueos del casco urbano Lo cual representa un problema para el tránsito de la ciudad Y especialmente para el comercio de la zona céntrica Además de esto No existe regulación Ni supervisión de los mismos Al momento de salir O entrar a sus puestos correspondientes Ya que estos No reparan en detener el tránsito Al momento de ellos parquearse Las autoridades municipales De San Francisco de Macorís Como lo han hecho Otras ciudades del país Deben diseñar un plan estratégico Focalizado a ubicar esas paradas En un lugar que no afecte el tránsito Ni los parqueos circundantes Y además Que permita la colocación de todas O varias de ellas Como terminal Hacia todos los destinos Estuvimos escuchando Y viendo La voz de la mañana Sobre las paradas del caos Aquí en San Francisco de Macorís Pero antes De entrar en detalles Vamos a darle La bienvenida A nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Julio Buenos días amables televidentes A Dios las gracias Por la luz de este nuevo día Yo soy Francis Rodríguez Y agradecido de Dios Porque ustedes nos permiten Entrar cada mañana En sus hogares En este es su programa De mañana Francis y este tema Vuelve producción también Y lo pone en la palestra Porque hasta ahora No se ha hecho nada En las paradas del caos A nivel de los que son Los principales destinos Desde San Francisco de Macorís La parada que va hacia La parte de la provincia De María Trinidad Sánchez La que va a la misma provincia Por abajo, Yuna La que va a Cotuí La Vega La que va a Moca Santiago Todas son paradas de caos Porque donde se paran Prácticamente no dejan pasar a nadie Se ha logrado poco Y precisamente Se hace necesario Que la voz de la mañana Y nosotros Sigamos insistiendo Porque Son muchos elementos Lo que inciden En una ciudad Del caos No solamente Las paradas Si permitimos Que continúe Este desorden Respecto A la organización De la ciudad Y las paradas Vamos a tener Un caos total En la ciudad Mira Ayer Hablaba con unos amigos Y le decía Que el problema Reside ahora En la adaptación De la nueva normativa Las autoridades Que persiguen El delito O me refiero A los que tienen Que ver Con el orden Del tránsito Y los ciudadanos Es un asunto De todos Si El empresario Del transporte No entiende Que debe De 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 Organizarse Ya como Un verdadero Empresario Entonces Vamos a seguir Teniendo La problemática Que un sector Va a querer Vivir A sus anchas Y a su modo Sin importar Que causa A la ciudad Que lo circunda Vamos a entrar En un problema Grave Es decir Que esto es Un asunto De todos Y que las paradas Entiendan Los choferes Entiendan Que tengo Bastantes amigos Allí Y se lo he dicho A muchos de ellos Que deben buscar Una vía Junto a las autoridades En que Se pueda ordenar No solamente El negocio Del transporte Que ellos manejan Sino que Su negocio No le cause Tanto impacto A la ciudad Circulante Porque ahí Es que está El problema Nosotros tenemos Una cantidad Que ahora Me imagino Se ha incrementado Hacia San Francisco De Macorís De esos ciudadanos Circulantes Que entran A la ciudad Entre las 7 y media Y a 8 de la mañana Y vienen saliendo De la misma ciudad A eso de las 4 Cuando se retiran O a las 5 de la tarde De sus trabajos Y también Tú tienes dos universidades Que te movilizan A ti Bueno Cerca de 20 mil 25 mil estudiantes En el día En el día Que esos son Tráficos Que vienen ¿Verdad? Que entran Como tú decías Desde Nagua Desde Hermanas Mirabal Desde Cotuí La Vega Es decir La ciudad Los habitantes Que pernotamos aquí Que dormimos aquí Es una cantidad Hay una ciudad De tránsito Hay una ciudad De tránsito Y esa ciudad De tránsito Se congestiona En las horas pico Como le llamamos Entre las 7 O las 9 De la mañana Y las 12 Una o 2 De la tarde Luego vuelve Y se incrementa Entre las 4 Y 5 De la tarde Porque es el momento Cuando todo el mundo Sale del trabajo Salen para sus destinos Fuera de la ciudad Y luego Ustedes ven Que la ciudad Se queda Adormecida Pero es porque Cada quien Está en su casa Duerme Tiene muchos campos A los alrededores Que todos Converten a la ciudad Entonces la ciudad Es un foco De interactuar Humano Porque hay una Movilización Citadina Comercial Entonces Y vienen también A buscar A buscar Que se yo Papeles Hacer diligencias Asunto de derecho Asunto médico Porque San Francisco De Macorís Se ha convertido También en una ciudad Médica Bueno te voy a decir Una cosa Este distrito judicial Tiene que atender Las papelaciones Todo lo de Samaná Nahua Para acá Y también la ciudad Médica Francis Hay clínicas De alto renombre Que han crecido Enormemente Y muchas de ellas No tienen suficiente Parqueo también Lo que se debe de hacer Es reorientar Todas esas construcciones Megaconstrucciones Y ubicar primero Lo que son los parqueos La misma parada Deben de tener Espacio Donde parquear Sus vehículos Porque hasta ahora Es en la carretera En la calle En la calle Pues mira Si partimos De este Inventario Que hemos realizado Que nos faltan Otros elementos Si, si, si Nos damos cuenta Que la autoridad Municipal Con un Alto compromiso De organización En su ciudad Tiene que ocuparse Real y efectivamente A buscarle una solución A la viabilidad Del tránsito En San Francisco De Macorís Porque también Porque también Se carga Que tenemos Un alto costo De combustible Y una indiferencia Del Estado Que no nos da Todavía la respuesta Para nosotros Entender El por qué Pagamos El combustible Más caro Ni la va a dar Porque eso es parte De la corrupción En ese sentido La sociedad Tiene que empoderarse Y a la vez Ceder Y me refiero A la sociedad Que tiene que ceder Todos Para que podamos Organizar Una ciudad Viable Señores Los tapones Que se arman Aquí No ha habido Forma Pero es porque Tenemos una cantidad De vehículos Transitando Y de personas Cruzando De un lado Para otro Que No se percibe En principio Hasta que nosotros No hacemos Este inventario Que hemos dicho Ya a partir De las 7 de la mañana Hay que ver Cómo se pone La avenida Antonio Guzmán No solamente Las personas Que vivimos En el sur De la ciudad Entramos A los trabajos Pero vienen ahí Entrando Los viajantes Los visitantes Los camiones Que traen Mercancía Para abastecimiento De comercios Es totalmente Un caos Si Esa otra parte Que hay que agregarle Al inventario Entonces Ese inventario De situaciones Hacen Que una voz De la mañana Sea pertinente Porque se hace Necesario Que se tomen Acciones Nos va a ayudar A que A comprender Mejor Lo que es Hoy nuestra ciudad Y la carga Que tiene Nos va a ayudar A que A entender Que como ciudadanos Estamos Debemos poner Nuestro granito De arena Y que cada sector Que incide En el tránsito Local También ponga Su grano De arena Que es el mayor Por la cantidad De vehículos Pero están También los taxistas Que entonces A toda esa población Que viene a resolver Cosas a San Francisco Se le limita El parqueo Porque muchos Han utilizado Las áreas de parques Y áreas Desahogadas Para hacer Su parqueo Incluso si tu te parqueas Ahí Por unos 15 minutos Ellos te bochornan Y incluso dicen Que no se puede parquear Ahí De forma abusiva Entonces También Fran Si ya se tiene Una máquina De termaplast De pintar las calles ¿Por qué no se ha pintado? Porque Es necesario Es necesario señalar Por lo menos Donde se pueda hacer Porque hay lugares Que hay que bachar Que hay que arreglar Algunas cosas todavía Pero donde se pueda hacer Debe de pintarse Y adecuar Para que sea más cómodo Para el transeúnte Para el peatonal Para el chofer Para toda la ciudad ¿Por qué? Esto va a aliviar En parte Este caos Que hasta ahora Se está mirando Por eso que tu dices ¿Tú sabes por qué? No se deben Ellos no deben empezar Porque también Se necesita Normativa Interna Que se adapten Las leyes A lo interno El ayuntamiento Por el departamento De tránsito Lo único que puede hacer El ayuntamiento De tránsito Es planificar Y proyectar Esa planificación Hacia el alcalde Y el alcalde Llevarlo al consejo ¿Por qué? Porque muchos De esos fondos Que tiene hoy Aprobado El ayuntamiento Están en montos Globales ¿Para qué? Para bacheo Para pintura De calle Para hacer letrero De señalización De señales De tránsito Pero no se han Identificado ¿Por qué? Se resisten Y hay una Especie de resistencia Del cumplimiento De la norma Por parte del Departamento De tránsito Y lo que están Haciendo es Que si puede Lo hacen directamente Y lo transmiten A la sociedad Mira La parte que se Planificó En la salida A Santo Domingo Aún El ayuntamiento No ha emitido Una normativa Es decir Que para mí Todo el que se le ponga Una multa En esa zona Es ilegal Porque ahí En principio Se permitía parquear Y ahora No se permite Pero tampoco Lo ha hecho La norma El departamento De tránsito No tiene Facultad Para dar norma Tiene facultad Para planificar Y proyectar La regla La regla Pero espérate Fulvio Por lo menos Que Fulvio Si está ilegal Pero no, no Donde yo quiero decirte Que por lo menos La problemática De las paradas Se pueden ir Haciendo Reuniones Y convenios Desde que era regidor Dos periodos Era lo mismo Y se puede Regular Es que debido De regular Ha debido De regular Porque Óyeme Lo que está pasando Está provocando Que el tránsito Sea más lento En San Francisco Pero es lo que te digo Es que hay Una Un distanciamiento Del órgano normativo El departamento De tránsito Y el propio alcalde El departamento De tránsito Está engrampado En el alcalde Que es su jefe Inmediato Y el alcalde Está resistiéndose A llevar la norma Para que se planifique En la ciudad Porque por más alcalde Que tú seas Tú tienes que Llevar ese tipo De organización A la sala Para que lo discutan Juntos Y de ahí se sale A la normativa Y te voy a decir Una cosa Inmediatamente Salga la normativa Y se establezca Un orden El que no la cumpla Puede ser sometido Por el alcalde Y el departamento De tránsito Al juzgado de paz Que se convierte En juzgado especial Lo que pasa Que no hay A los abogados A una ley De Lintran Estar en proceso No Porque es precisamente La ley de Lintran Es una Pero la ley de Lintran Lo que hace Que hace una mención Del ayuntamiento Que es el responsable De hacer la normativa En la ciudad Y eso es lo que No quieren entender Tanto el alcalde Como el propio Director de tránsito No quieren entender Que la normativa De Lintran Lo que hace Es un reconocimiento Y asume Que los ayuntamientos Son los responsables En el orden Del plan La misma La misma ley de Lintran Es un caos Total Es un caos total Total Entonces mientras Eso pasa Estaremos Padeciendo las consecuencias Dentro del tránsito No solamente aquí Sino a nivel nacional Pero se entendió eso Sí, sí, se entendió La ley Reconoce y recoge La ley 176 Como es la responsable Del ámbito Local Entonces el tránsito Tiene la macro Organización Sí, sí Y que cada municipio Va a adaptar De acuerdo a sus problemáticas Sus normas internas Cuando tú entras A San Francisco En Macorí Ya tú sabes Que tiene un semáforo En la entrada Pero ya tú sabes Que por ahí Tú no puedes pasar Porque por ahí Es una entrada Restringida Un ejemplo Pero eso lo hace La normativa interna Ya El intran ahí No entra Bueno Así iniciamos En de mañana Con el ánimo De llevar Un mejor tránsito Y una mejor solución Al tránsito De San Francisco Todo más por ahí Manténgase ahí Que en breve Volvemos Hay más Contenido En de mañana Aquí en la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al capacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas una montura De dos años de garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro de cenaza Y te regalamos la montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh, tan rápido Me entregan mis lentes aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Verán por venir Óptica Máxima visión Él aún no está preparado Para cosas de adulto ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento Bajo en lactosa Especialmente diseñado Para niños Que además de protegerlos Con el nuevo Advance Protectus Es más fácil de digerir Protegerlos Es darle la nutrición Que necesitan Nestlé A gusto con la vida ¡Suscríbete al canal! Ven al nuevo Supermercado por venir Y llena tu carrito Con las increíbles ofertas Con motivo de nuestra reapertura Ahora con más variedad Más servicios Más calidad Y mucho más barato Para que llenes tu funda Con ofertas Nunca antes vistas Porque sólo el por venir Puede hacerlo Supermercado por venir La costumbre De vender barato Calle La Cruz Esquina Castillo San Francisco de Macorís En Agua Randy Interpretamos cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor De nosotros Ya sea en nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos De la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos A tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más Sofisticados equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Vuestro nuevo galón Que conserva el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar el medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Agua Randy Somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randy Light La número uno En calidad La suerte El verdor El sabor La belleza Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro Como las Guaranas Gracias por continuar Con nosotros Aquí en De Mañana Y fuera del aire Siempre comentamos Siempre comentamos Algo Pero la verdad Que la situación Del país Vamos a ver Como anda Francis Porque ya se escucha La música Ya se escucha La música De la noticia General Ya Vladi nos va a decir Muy buenos días Vladi Con las noticias En De Mañana De Mañana Buenos días Para ustedes Mis hermanos Del alma Buenos días Fulvio Buenos días Hermano Aquí estoy ¿Cómo estás? Aquí estoy Esperándote Ahí voy Hermano No te desespere Fulvio Y Francis Presente Francis Hola Hola hermano Buenos días Bien hermano Adiós la gracia Para ti Para Fulvio Para todos los tuyos Y para todos los nordestanos Que ya están activos con nosotros En el número uno De mañana Miren Entrando en materia de noticias En el ámbito internacional Afectados por terremoto en México Piden ayuda A seis meses del terremoto de 7,1 grado Desde que dejó como saldo A 369 personas muertas en México Danificados Recordaron a las víctimas Y reclamaron ayuda Para construir sus hogares Mientras siguen viviendo en campamentos Provisionales Vamos a escuchar entonces Esta información ampliada Adelante Sur de la capital Para la reconstrucción Sobrevivientes y damnificados Del terremoto de 7,1 grados De septiembre En el centro de México Salieron el lunes A las calles de la capital Para recordar a las víctimas Y reclamaron ayuda A las autoridades Para recuperar sus hogares Los manifestantes Protestaron en diferentes puntos De la Ciudad de México A las 13.14 local La misma hora En que se registró el sismo Al sur de la capital Medio centenar de personas Reclamaban en pancartas El dinero que el mundo les donó Además recordaron A las 369 víctimas Con un minuto de silencio Y el puño en alto El gesto convertido En un símbolo Durante los rescates Los vecinos señalaron Que en su vida Sigue vigente la emergencia Y lamentablemente También el vacío De las autoridades Para resolver los temas De reconstrucción Reclamaron por las trabas Burocráticas Y las pugnas Entre autoridades locales Legislativas y federales También aseguraron Que algunos vecinos Han muerto Por no contar con un techo La presidencia mexicana Emite un comunicado En el que asegura Que ha brindado apoyo A más de 190.000 damnificados Por el sismo Del 19 de septiembre Bueno ahí está señores Parte verdad Del recuento Sobre la situación Por allá Que está Imperando en México Luego de ese terremoto De 7,1 grado Increíble Miren ya entrando En materia En el ámbito nacional Iglesia acusa Al padre Rogelio De tener Un hijo biológico Al ser acusado El padre dijo Estar dispuesto A hacerse Una prueba De ADN Vamos a ver Esa información Escuchemos Yo estoy dispuesto A que me hagan El ADN Si salgo Inmediatamente Renuncio Y me dedico A hacer lo que yo tengo que hacer Pero Si es negativo Que se prepare el Rudy Que se prepare el medio Que se prepare todo el mundo En los regimientos No son los que estamos haciendo Llevando cartas Y advirtiendo De que nuestra vida Pues aquí Corre peligro Y lo que estamos Precisamente En ese proceso En los momentos actuales De llevar esto Y pedir protección A nivel internacional No, los adesianones Es el superior El superior mío Lo había dicho Que tenía que sacarme De circulación De alguna forma Que incluso Ya esto no es nuevo Esto es viejo Porque él Hay unas Unas cuestiones Cuando fue a Cristo Rey A sustituirme Él le dijo Y hay testigos Los muchachos Y dijo esto textualmente Vengo a destruir El trabajador Bueno señores Ahí está Si demuestra Dice el padre Rogelio Si es mío Yo renuncio Y me dedico Ya ustedes saben a qué La mujer Denuncia Que es pareja Una mujer Denuncia Que es pareja La amenaza De muerte Autoridades No le hacen caso Vamos a escuchar Las declaraciones De esta mujer Adelante Estamos separados Tenemos una casa Y él quiere Como que yo me puse Dinero de la casa Y hacer daño A todos nosotros También a mi familia ¿Qué tiempo tienen Ustedes separados? Cuatro meses y pico Tenemos Pero yo he ido A la protección de mujer Y lo que están Ah que tú tienes Que buscar dinero Ahí de la casa Para que se te deje Tranquila Y las cosas no son así Yo creo que Depende de atenderme A mí Vean lo que yo Le estoy explicando Que es lo que me quiere Hacer daño Dice que me va a matar A mí Donde quiera que me encuentre Que me vas a matar Si yo No es fácil Miren bien Esa información Vamos a observar Bien esto Ella dice Que las autoridades No le prestan Caso Atención A la denuncia Que ella ha hecho De que su ex pareja La está amenazando Con matarla Escuchen bien Miren esto 20 de marzo En el día de hoy Bueno Miren Entrando en el ámbito Local regional Vamos a comenzar Por Tenares Padres de bomberos Que murió De un disparo En Tenares Pide injusticia Mirenlo ahí Recuerden ustedes Este hecho Donde se dice Que fue de manera Accidental Escuchemos Lo que pasa es Al principio Yo pensé Que era un accidente Pero Eso no fue accidente Según la autosia Eso no fue accidente Él entró A matarlo Pero él Falló Ellos no hay crimen Perfecto Porque si él lo manda a buscar Dile no a que venga acá Y lo traicione en la calle Pero él Él se fue A la misma habitación Donde estaba él Esperando cualquier emergencia Porque él manejaba El camión de los bomberos Y fue y me lo asesinó A ninguno de los restos Asistió ningún bombero Y yo creo que Si uno trabaja En una institución Esa institución Tiene que darle apoyo Y ellos En vez de darle apoyo Ellos quisieron Que nos dieron la espalda Y yo espero Que se haga justicia Y que si no Se la cobre la justicia Del hombre Que se la cobre la justicia De Dios Porque el único Que lo puede perdonar Es Dios Yo no Porque me quitó mi hijo Y ellos Los amigos De toditos Se le negaron Pero yo espero de Dios Que como ellos Se lo negaron Que la justicia es divina Y el Señor Es el que va a cobrar Esa muerte Que él le dio A ese inocente Porque era un inocente Porque eso no era Eso no hablaba Bueno señores Ahí está Miren aplazan El conocimiento De anticipo De pruebas En el caso De Emily Peguero El primer juzgado De la instrucción De esta ciudad Aplazó por segunda vez El conocimiento Del anticipo De pruebas En el caso De Emily Peguero Vamos a escuchar Declaraciones Tanto de Marlin Del fiscal Reguil Victorio De Cándido Simó Abogado de Marlo Martínez Y de Marlin Martínez Adelante Es una prueba Anticipada Que la parte Del militario público Cualquier parte De nuestros principios Se necesitan En el caso Con el nombre De los principios Que el partido Por alguna razón No 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 Que esa prueba Sea valorada Por los tribunales Contrales Yo he dicho Que la premisa mal Termina mal Y Lo grave De este proceso Es Que ahora Del centro Vista Al Valle Indujeron A la fiscal A cometer Un gravísimo Que consiste En haber dado Una certificación Donde Justa Supuestamente De que yo Habría visitado Al gol En los días 7 de noviembre Del año pasado El día 16 De noviembre Del año pasado El día 8 De febrero De este año Lo cual No es cierto Porque no Conta En los libros De registro Yo no quiero pensar Que el fiscal Haya entrado Con monedas Con el centro Porque el fiscal No le solicitó Precisamente Información Fácil No real Y la real Es que en una ocasión La visite Con su abogado Lo demás Es falso Bueno señores Ahí está Las autoridades Organizan Operativo Semana Santa 2018 En la provincia Duarte Ahí está El comité De emergencia A nivel De la región Que sostuvo Un encuentro En el despacho Del gobernador Vamos a ver Entonces Parte de lo Ocurrido Adelante Y nosotros El día de hoy Hemos convocado El comité Operativo De semana Santa Este comité Que son los que Van a ayudar A que aquí En San Francisco Macorí En la provincia Duarte Se produzcan Con lo menos Accidentes Posibles Porque contamos Con un equipo De hombres Y mujeres Dispuestos Voluntariamente A trabajar Para que La gente Que pase Por la provincia De Duarte Se sienta Que están seguros Y además Ellos van a estar En la labor De prevención Que bueno Ojalá y que así sea El director Del DGC Dice Es preocupante El número De accidentes De tránsito Vamos a ver Las declaraciones De Ramón González Director Del DGC Amén Adelante Tenemos El plan Estamos en espera De la cantidad De agentes Que nos van a proporcionar Pero está todo Planificado O sea Estamos en espera De que El tiempo Se nos presente Para proceder Pero si queremos Hacerle un llamado A toda la ciudadanía Que valoremos La vida Valoremos La vida Ayer en horas De la mañana Cuando estaba haciendo Los reportes Que se hacen Diario Reportamos De esta región En menos 16 horas 8 personas Fallecidas Y 7 personas Lesionadas Es algo grave Algo extremadamente Preocupante Y le hacemos Un llamado A todo el que conduce A todo el que se desplaza En la vía pública Que tengamos La prevención La precaución Del lugar Para que la conservemos Vamos a ver Lo que dice El director regional De salud pública Sobre la instalación Del grue Que iba a ser O del crue Que iba a ser En el hospital Federico Lavandier Escuchemos Al doctor Garabó Adelante En un principio Ustedes saben Que se anunció Que probablemente Era en el hospital Federico Lavandier No es hospital Del seguro Eso tienen que tenerlo Muy en claro Porque no existen Ya hospitales Del seguro Todos son hospitales Del sistema De salud De la república Dominicana Por ende Las especificaciones Que los organismos Internacionales Tales como OMS OPS Y los mismos requisitos Del ministerio Pues cuando los técnicos Evaluaron las facilidades Físicas Y estructurales Pues no cumplían Con estas especificaciones Técnicas Por eso Se derivó Hacia otro lugar Que se está localizando Otro local Que cumpla con estas Especificaciones técnicas Yeren haitiano a tiros Dentro de una finca En Angelina Chilán Rafael Herido De bala Narra lo acontecido Adelante A las ocho y media Pasó eso No sabe cuál Que le dio Porque ahí Se corrió ahí Pero quiénes fueron Que tiraron Quiénes te dieron Cómo pasó Yo no sabe Cuál que le tiro Porque nomás Que cogí ahí El tiro ¿Tú no sabes Quién te pegó el tiro? No No sabes ¿Qué tú eres En la finca? ¿Qué tú haces? Yo trabajo Trabajé en plátano Sabes La finca Tú trabajas dentro De la finca Sí Yo trabajo Yo vivo solo De la finca ¿Cómo pasó todo? Explícan No, yo viví solo De la finca Tal vez A veces La gente Sechaba Para que Se pase Hace algo Sí ¿Cuántas veces Te dispararon? ¿Cuántos balazos? ¿Cuántos balazos? Ah, uno Un balazo En la pierna Sí ¿Dónde está ubicada Esa finca? ¿Eh? ¿Dónde está ubicada? Angelina ¿En Angelina? Sí Señores Ahí está El haitiano Que dice Cómo ocurrió Cómo fue herido Aperturan Nuevos servicios De cirugías La paroscópica En el Hospital San Vicente De Paúl Que bueno Escuchemos Sí A partir de la fecha El Hospital San Vicente De Paúl Da apertura Un servicio más En el área De cirugía Que es la cirugía Mínimamente invasiva Son cirugías En la cual Tienen el objetivo De disminuir El día cama Del paciente O sea La estadía De un paciente Dentro del hospital A nivel de la región Somos los únicos Que lo estamos haciendo Y viene A crear Un fortalecimiento En lo que es La cartera De servicio Que como Dirección del hospital Nosotros estamos Empeñados En que cada vez Sea más completa Para que nuestros usuarios No tengan que recurrir O tener que ir A centros privados A hacerse este tipo De cirugía Aquí están Las declaraciones Del director Del hospital Sobre este nuevo servicio El único En la región Que se ofrece En un centro De manera gratuita Que bueno A presa En un hombre Que supuestamente Robaba baterías En San Francisco De Macorís Ahí está Este hombre Vamos entonces A escuchar Sus declaraciones Adelante Yo no lo hice Marón Yo no lo hice Yo no lo hice Esto no quiere Hacer un show Yo no lo hice Yo no lo hice ¿Y por qué ellos Dicen que tú Estás a la gente Dicen que así Ellos dicen que así Ellos dicen que así Pero no es así Yo no he cogido batería Por Dios santo Yo no tengo valor Para eso Para que estemos claros Yo no tengo valor ¿Por qué ha caído presa? ¿Eh? ¿Tú has caído presa? No señor No Comentáñame Me doy ya un día Señor Pero yo no hago eso ¿Y qué tú trabajas? Eso es lo que yo trabajo Si tú quieres Póngame a hacer cualquier cosa de México Póngame a hacer cualquier cosa de México Que yo no la sienta Yo sé trabajar Que eso es lo que yo trabajo Yo vengo aquí Yo me calio ¿Y dónde tú vives? Es que Es nada Yo digo Es nada Ahí está Él niega las acusaciones En su contra El agua número uno De consumo De todos los nordestanos Es agua Randi La 100% purificada Con sistema Osmosis Es tan dominicana Como tú Llámenos Comuníquese con nosotros Al teléfono que aparece en pantalla Para servicio a domicilio Porque la de consumo Número uno De todos los nordestanos Es Agua Randi Live No hay tiempo para más Bendiciones Gracias a ustedes Por haber estado con nosotros Que tengan un feliz resto del día Compañeros del alma Francis Fulvio Vuelvo con ustedes Muy buenos días Vladimir Y si tú quieres un carro Una jipeta Recién importada Como nuevecita Gordo Automall Es el dealer Que tú andas buscando Ahí están Ahí está el Gordo Automall En las mejores marcas Del mundo La tiene disponible Para ti Para que te vaya Bien montado Gordo Automall En la autopista En la carretera Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo Gordo Automall El dealer Que tú andas buscando Y con el Gordo Automall Le damos la bienvenida A nuestra querida compañera Raquel Ortega Para que nos dé Una jipeta De calidad Y salga bien gorda Bien gorda Un saludo hoy de jovencito ¿Cómo están muchachos? Bien Escuché allá en el máster Hasta de una regarabía Y es por lo del gordo ¿Verdad? Buenos días Amables televidentes Gracias por estar ahí Como cada mañana Aquí en este día 20 de marzo 2018 Un día en que celebra La iglesia católica A San Martín de Braga Así que a todos Los que llaman por nombre Martín Bendiciones en su día Y que República Dominicana Será en unas horas Un toque de queda Un solo televisor Porque gracias a Dios Existe el premio soberano Antes Casandra Mi hermano se llama Ibarionex Martín Hay muchos Martín Pero es San Martín de Po San Martín El día de San Martín Correcto Así es Entonces les decía Que hoy es un día especial Para República Dominicana Porque nos desconectamos Un poco Del ruido De la política De los problemas De los atracos La inseguridad Todo eso Para ver el espectáculo Más esperado El premio Antes Casandra Hoy soberano Más adelante Hablamos un poquito De este tema Pero bueno En el bloque de noticias Muchas informaciones Importantísimas Una que ha causado Mucha atención La situación del padre Rogelio Cruz Él ha sido indisciplinado Según la congregación Que le rige a él En no acatar Las órdenes Del traslado Para un curso Supuestamente De tres meses De renovación espiritual Él no ha querido ir Él alega De que se le quiere Extraditar Que se le quiere mandar Y sacar de la iglesia De dejar Si con alguna mala intención Pues ahora Un ingrediente nuevo Que se suma A esta situación Es que han sacado A la luz Supuesta Bueno Hay una Acta de declaración Que se ha dado a conocer A través de los medios De comunicación Una Que por lo menos Dice que él fue El declarante Y el padre Legítimo Dice en esa declaración Las otras Solo dice declarante Él atribuye Que hubo un error En la escritura Y además Dice que le hagan La prueba del ADN Y que si sale cierta Positiva Él mismo renuncia Hace 24 años El arzobispo Emérito de Santiago Monseñor Ramón Benito De la Rosa Y Carpio Dice que Rogelio Cruz Tiene la gran oportunidad De aclarar su situación A través de esa prueba Del ADN Él no sería el primero Ni el último Sacerdote No, él se la va a hacer Porque eso Es un secreto a voces No serían el primero Ni el último Hay muchísimos sacerdotes Y obispos Que tengan hijos Que tienen hijos Y que con eso Que tengan hijos Y acaso Y acaso Se debería agradar A Dios con eso No, debieran decidirse Y salirse de las filas Claro Dejar de ser sacerdote Y ser padre De familia Hoy 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 Los peregrinos de Moca Estarán en la calle Toda la comunidad de Moca Respaldando a Rogelio Respaldando a Rogelio Con hijo y sin hijo Respaldando a Rogelio Ahora lo que creo Yo no le veo sentido Hermana Yo no le veo sentido Su comentario Que padre Roelio Se ponga a declarar Muchachos Y por así Bueno Que no se hagan Trasle los familiares Pero esto va a De solución a los niños ¿Y qué te espera Del Del ¿Y qué te espera? Hay que obligar A sus madres Que sean responsables A la hora de Y que declaren Aquí la ley Permite que las madres Permítanme Pero Raquel Esas madres La mayoría adolescente Tienen esos niños Y los dejan solos Y se van para Bávaro A buscar Qué hacer Qué trabajar Si no se muere de hambre A veces porque eres un bien Y los niños Él tiene una fundación Y con esa fundación Ayuda a todos los niños Que hay que poder ayudar A mi hermana Mirabal Hay un programa De declaración de niños Niñas y adolescentes Que un tiempo lo dirigí yo Pero bueno Oye una cosa Y nunca la vi Nosotros íbamos a pensar Ven tú Declaralo Porque hay que declararlo Obligado No Te estoy diciendo Que en un momento Hay situaciones De niños Abandonados O de niños En manos de abuelas Y Que en muchísimos casos Llegaron a declarar Pero te voy a dar un caso Aquí hay un sacerdote En el país En la frontera Que tiene 1200 Declarados Sí, un error también Pero Es un error Del Estado Dominicano No poner Costo A ese asunto Porque Deberíamos ser Más drásticos Lo que hizo ese señor Que es sacerdote De los jesuitas De los promotores De que venga Haití Para este lado ¿Cómo que se llama? Remigio ¿Cómo es? No recuerdo ahora el nombre Lo voy a buscar Que aparte de que motivó A una cantidad Un diciembre Lo recuerdan Él Llevó a la frontera Meriño Alrededor de Meriño De Alejandro Hay muchísimos Sacerdotes Hay un Un Grupo Que iba En Navidad Hacia Haití Para que volvieran En Enero Con unos carnés Que le dio El Estado Dominicano A través de migración ¿A dónde estuvo El problema? Que ese Ese señor Ese sacerdote Cuando se presentó En Enero ¿Tú sabes con cuánto Se presentó? De aquel lado Para acá Con seis mil Quiso entrar En seis mil Qué bonito Bueno Por otra parte Así no Así no Vimos Perdón Solo apuntar Que en los hospitales Existe una dependencia De la oficialía De Estado Civil Claro Para obligar Y para Exactamente eso Evitar de que las madres Cuando Paran sus muchachos Se vayan del hospital Sin haber hecho Su declaración Y los padres Responsables Hay que acabar Con eso No por hacer un bien Quizás le está haciendo Un daño Y eso puede ser Como se escucha La lluvia En las casas De cartón En nuestro país ¿Cuántas madres No dan a luz En la misma casa Con parturientas Con madronas ¿Cuántos niños No hay huérfanos Todavía hoy Que no han sido declarados ¿Cuántos niños No existen Todavía hoy Que no se sabe Quién es el padre Cuántos niños Quedan hoy Que no tienen Un nacimiento No solamente niños Generaciones enteras De niños Padres Y abuelos Que ni siquiera Tienen un nacimiento Eso está por encima Del 11% Entonces Hay que ver Muchas cosas Por otro lado Bueno La junta ayer dijo Que Que hay alrededor De 300 mil Dominicanos Sin documentación Sin registro Bueno Mira Yo viví eso Yo hice un trabajo A través de la fundación Mía Con niños Que trabajan Que laboran En los campos Como erradicar Ese trabajo infantil Y el gran problema Que nos encontrábamos Franciera Que no tenían documentos No tenían No tenía Ni cómo registrarlo Y qué hacíamos Entonces empezamos A canalizar Cómo conseguir El nacimiento A esos niños Porque es que Es una realidad Que se vive En nuestros campos Por otra parte Francis Una mujer Denuncia Que su Ex pareja La quiere matar Ya cuando ella Se atreve A salir a los medios Públicos Es porque está En una situación Grave Es porque ha ido A las diferentes Autoridades Y no ha encontrado Ayuda Raquel No puede ser Está valiéndose De la comunicación Pública Para decir que Su ex pareja La quiere matar Y ahí presentó Ropas En el parte Noticioso Todas acuchilladas Todas rotas ¿Qué está esperando El Ministerio Público? Que la maten Que ella sea noticia Que ella sea noticia Una más En la cifra Que está pasando En nuestro país Ojalá Y eso no suceda Entonces el Ministerio Público Que actúe Y pueda proteger Esa mujer Claro Y la mejor forma De actuar Es metiendo preso Claro Cayéndole atrás Donde esté Buscarlo Y meterlo preso Esa es la única solución Para evitar que la mate Estoy de acuerdo contigo Fulvio Y espero que No aparezca en la noticia Lamentablemente Como una cifra Como una cifra más Lo que pasó ayer En Cabulla La Vega El asalto A un empresario O comerciante De bancas De apuestas Y muerte Allí La población Circundante Atrapó A los ladrones A uno de ellos Lo incineró Y al otro Lo iban a quemar Y porque llegaron Unos policías A la escena Solamente Lo mataron ¿Y tú sabes qué hicieron Esos ladrones? Le pegaron un par de tiros Al empresario Y luego que se iban Él todavía está vivo Se devolvieron Y entonces lo arremetieron Ah pues fue un acto De sicariato Más que Entonces Ahí vino La comunidad Y le cayó encima Y lo mató a los dos Lo lamentable Es que estén Tomando la justicia En la mata Entonces ¿Qué es lo que quiero Observar en esto? Población Esa acción Solo le compete De persecuciones Al Estado A través de los órganos La policía Ministerio Ministerio Público No podemos Tomar En nuestras manos La justicia Porque estamos llegando A las Vamos a retroceder Cientos de años De cuando la sociedad Poseía La ley del talión Y la venganza privada Mi observación A estos actos Autoridad Despierte Porque el pueblo No puede Llegar al punto De estallar Y decirle De mala manera Jefe policía No es cierto Que usted Me puede a mí Decir que la Delincuencia bajó Así es Y bueno Y el caso Emily Señores Otra vez Reenvían El conocimiento Del anticipo De prueba Algunos abogados Ahí alegaron Y utilizaron Algunas de esas estrategias De las que Le estipula su código Por supuesto Así es Así que lo reenviaron Nueva vez Un tema que hay que dar Seguimiento Estar pendiente Ojo pecado con esto Nos tenemos que En una breve pausa Retornamos de una vez Aquí en la mañana Aquí en la óptica Máxima Visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al zapatón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traiga su seguro De Senasa Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh tan rápido Me entregan Mis lentes aquí En este año nuevo Tus lentes Deben ser nuevos Venga la óptica Máxima Visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Terran Porvenir Óptica Máxima Visión El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de MIPIMES Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer Filas ni tapones Desde tu casa U oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio De ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos Sodata Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con al ahorro De Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-200 2-12-44 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados Con el servicio Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un motor? Y para corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni en el cita Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte La suerte fue que llegó Keyway RK-150 Un motor Superior Y que lo conocen En la bolita Del mundo Con un diseño Neuro dinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compra un Keyway RK-150 No compre Burro Paco Representada Y distribuida Por Moparinsa Si compra un Keyway Te lo garantizo Yo Que dite un palo Permíteme mostrar De por qué somos La cadena de gimnasios Más importante del mundo Si buscas rutinas Hechas a tu medida Tendrás a tu disposición Un grupo de entrenadores Personales Certificados Y altamente capacitados Y para completar Tu experiencia Disfruta de nuestras Clases grupales Ahora ya sabes Por qué somos Goals Gym Palmares Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento En la inscripción Y reinscripción Conoce Tu propia fuerza Durante décadas Hemos acumulado Experiencia Y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología Aplicada a la salud Tenemos Las más modernas Instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A tiempo A sus necesidades De salud integral Centro técnico Con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos Con la doctora Yadira Olivares Gracias al centro De medicina estética Y nutrición Nutri Beauty Por cuidar de mi cara Y de mi cuerpo Gracias por permanecer con nosotros A las 8 de la mañana Será la bendición de Ramos En el parquecito La Fortuna Y a las 9 de la mañana La Eucaristía En el centro parroquial Responsable de la comunidad Divino Niño De la Fortuna Y Bonilla Ya más adelante Iremos viendo cada día Lunes Santo Yo esta semana santa Me voy para Jaya Te vas Hay una piscina en Jaya Y va a estar el añoñaito ahí Y yo voy para Jaya Con el añoñaito Bueno, bueno En el añoñaito En la piscina El domingo resurrección Para los que quieran Para vivir Para los que quieran vivir El entonces De manera espiritual Pero previo tú vas Pero previo tú vas A los actos religiosos Que son los que te conectan Con el renacer Y le da sentido A la semana santa El renacer tuyo propio Individual Pero después de la calor ¿Verdad? Entonces a partir de ahí Voy a darme Lo que le invitamos Que tenga mucha precaución Al conducir Sobre todo Con mucha prudencia Sí, porque va a haber mucha gente Me doy en mi baño Y saluda el añoñaito Para que regrese sano y sano Ya Muy bien Recordarles a ustedes También Sian Sian a donde vestir La moda cuesta menos Mi outfit de cada día Es gracias a Sian Ahí encuentra todos los atuendos Para cada ocasión En la calle El Carmen Esquina Papi El Libier 809-588-2395 Para mayor información Julio Ya llegaron directamente Desde Japón Los microorganismos eficaces Para desarrollar Una empresa Con responsabilidad Amigable Con el medio ambiente Cero malos olores Cero gusanos Cero moscas En las granjas porcinas En las granjas avícolas En las granjas ganaderas Y en los hoteles En las cocinas En la planta de tratamiento Los microorganismos eficaces Es la solución Y para ti agricultor Si quieres tener una agricultura Amigable también Orgánica Los microorganismos eficientes Es la solución Llámate a José Elías Vargas Al teléfono 829-275-1120 Y seas responsable Desarrolle una empresa Amigable con el medio ambiente Perdón La gripe Te está por azotar Sobre todo recordarles a ustedes Anco Neilbar Cuidan mis uñas En la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Plaza Colonial Módulo 5A Ahí estamos Un equipo especialista Para el cuidado De tus uñas Para que la luzca Muy saludable Y por supuesto De acuerdo a los colores De tendencia De temporada Y los diseños Las piedras Los detalles Que quieras colocarles Todo esto Te lo ofrecemos En Anco Neilbar 809-744-5910 Bueno Voy a tener que visitar A Son Nature Que es la clínica Que trata Las afecciones de salud De forma natural Estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribe En segundo nivel Módulo 29 El doctor José Tejada Junto a un equipo De profesionales Del área de la salud Les esperan En el teléfono 809-294-6426 Son Nature Es la clínica Que tiene La aplicación De la terapia Del dolor O sonoterapia Y quisionología Aplicada O son Nature Así es Y si quieres tener Unos ojos bien cuidados Protegidos Y también verte bien Óptica máxima visión Solo marcas Solo prestigio En óptica máxima visión Usted encuentra Los mejores lentes Que está buscando Para cuidar su vista Óptica máxima visión Está en calle Castillo Esquina de la Cruz Frente al Gran Porvenir En el teléfono 809-588-7675 Para verte bien Y cuidar tus ojos Óptica máxima visión Es la solución Entonces En las guaranas Tenemos que No debe salir De las guaranas Porque todo lo encuentra En supermercado Almanza Un supermercado Por departamento Todo lo encuentra allí Frescos Vegetales Productos A tiempo Restaurante Cafetería Área de Cuidado personal Área de Electrodoméstico Licorería En fin Todo No tiene que salir De las guaranas Calle principal 34A Las guaranas Aceptamos Tarjeta Solidaridad Bueno y recordarles Al centro de medicina Estética y nutrición Nutri Beauty Somos distribuidores Exclusivos De los productos BioNature Skin Care Acá en San Francisco De Macorís Pero también por supuesto Tenemos todos los servicios Para que usted Luzca una piel radiante Y saludable Producimos los jabones Orgánicos Y cremas Totalmente naturales Nos pueden llamar Al teléfono Que está en pantalla El 829 497 9091 Ponernos un mensaje Por whatsapp Así es que estamos Ahí disponible En la calle San Francisco Entre José Reyes E Inver Acá En San Francisco De Macorís Nutri Beauty Centro de medicina Estética Y nutrición Bueno Raquel Este es el espacio Vamos a Permitir que Raquel Nos traiga su tema De la mañana De este día Raquel Bueno Muchísimas gracias Francis Fulbe Amables televidentes El día de hoy Vamos a abordar un poco La encuesta Gallup Que salió en el día de ayer Ya hoy La segunda Segundos elementos Que trae Que fueron dados a conocer Que apuntan De que en el país En el 2020 Habrá segunda vuelta Pero ¿Cuáles datos Revela la encuesta Gallup Hoy? Que fue difundida En el día de ayer Y en la segunda parte De nuestro tema Vamos a abordar El premio soberano Este espectáculo Que es muy esperado Por todos los dominicanos Y que reconoce Lo mejor de lo mejor En nuestra música En el arte clásico En el cine Todas nuestras áreas Fundamentales En nuestro aspecto cultural En la República Dominicana Pues empezamos Con el tema número uno Que es la encuesta Gallup Reveló datos importantísimos Al día de ayer Según la encuesta La medición Se hizo a 1200 personas Entre la fecha Entre 5 y 8 de marzo Acaba de ser difundida Revela que un chinte Hay 3.8% De los ciudadanos Sabe quién sería O quién debería ser El candidato De los reformistas Pero fíjense Vamos a puntualizar En algunas De estos datos Es dando a conocer Sobre todo Que el margen de error Fue un 2.8 Un nivel de confianza 95% Según se entrevistó A hombres y a mujeres Personas de los dos sexos Realizada como es costumbre Pero el periódico Hoy El candidato del PRM Según la pregunta ¿Quién cree usted Que debe ser el candidato Presidencial del PRM En las elecciones De 2020 Según en base A las 1200 personas La mayoría Un 31.8% Apunta decir Que es Luis Avinader Hipólito Mejía Un 7.8% David Collado 3.3% Carolina Un 1.1% A continuación Le voy a poner Una lista De políticos del PRM Para que usted Me diga ¿Cuál cree Que de ellos Debe ser el candidato Presidencial En ese partido En las elecciones De 2020 Cuando se le cambió La pregunta Entonces En esa lista De nombres cerrados Luis Avinader Sube el margen A un 48.8% Hipólito Un 17.1% David Collado 15.3% Carolina Mejía 3.3% Pero si Nos vamos Al PRM ¿Quién cree usted Que debe ser El candidato presidencial Según la pregunta A los encuestados Entonces Federico Antum Valle Quirique Fue un 6.3% Amable Aristi Castro 3.3% Así sucesivamente Los demás En el PRD Si todavía Lo tienen en la mente ¿Quién cree usted Que debe ser el candidato? ¿Quién cree usted Que debe ser el candidato? Cuando le preguntaron A los Del PRD Entonces Miguel Vargas Maldonado Tuvo ahí Un 10.8% A 1.3% De Guido Gómez Mazara Y en los candidatos De partidos Minoritarios Ahí lleva la ventaja Con un 46.0% Guillermo Moreno Eduardo Estrella Un 26% Max Puit Un 3.4% Otros 0.7% Guillermo Moreno En cabeza Pero cuando Los encuestadores Entonces Entrevistaron A los Seguidores Del Partido De la Liberación Dominicana Un 20% Cree que el aspirante Debe ser el presidente Danilo Medina Pero con preguntas puntuales ¿Quién cree usted Que debe ser el candidato Presidencial? En base a las 1.200 personas Encuestadas Danilo Medina Obtiene un 19.7% Leonel Fernando Un 18.7% Margarita Un 4.0% Pero en las preguntas Luego cerrada A continuación Le voy a dar Un nombre Le da la lista De nombre El encuestador Y le pregunta Entonces ¿Cuál de estos? La otra era abierta Usted decía El candidato Que usted le llegara A su mente Pero cuando era cerrada Entonces en ese aspecto Margarita Sube Está por encima De todos los demás Candidatos del PLD A un 27.0% Leonel Fernández A un 25.6% La diferencia Es muy poco Pero Abel Martínez Un 8.3% Francisco Domínguez Milito un 8.5% Reinaldo Pared 3.2% Francisco Javier García 3.1% Gonzalo Castillo 2.9% No sabe 9.4% Y ninguno 14.8% O sea que Margarita Sigue siendo La puntera Sí Sigue siendo puntera Dentro del partido Cuando se pregunta Puntualmente A los entrevistadores Tiene un 27 A un 25.6% De su esposo ¿Y tú sabes cuánto da eso? Si ellos juntos 52 Sobrepasan 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 Es decir que siempre han estado Por encima del 50 Y lo que vendió Joao Santana Durante todos estos años Que nosotros hemos permitido Que nos Nos trataran como tonto Y las encuestadoras Dirigidas De un 62 Doy un 80% A Danilo Medina ¿Cómo cae A un 14% Que es un empate Técnico Con el propio Leonel Fernández Bueno Cuando la encuesta La encuesta Galo Le pregunta A la gente Preguntas abiertas Que quien cree usted Que debe ser el presidente El 18% Dice que Luis Sabinader Un 14.8% Leonel Fernández Y Danilo Medina Un 14.8% También un empate Técnico Margarita Ahí baja un 7.2% Cuando son preguntas Abiertas Las preguntas cerradas Puntualmente Se le da una opción Una lista De respuestas Y usted elige Cual es la que le guste La pregunta abierta Usted dice El candidato Que usted quiere Y le llegó a la cabeza Independientemente Solo sus gustos Ahí son reflejados Puntualmente Que revela Esta primera fase De la encuesta Ya en la segunda Le decía Que habla y aborda El tema De la segunda vuelta Obligatoria Para el 2020 Que Luis Sabinader Sigue colocado En el gusto popular De la gente Cuando se le pregunta Abiertamente Cuando haya puntualmente Cuando se le exige Se le pregunta Por una lista Entonces El 46% De la población De esos 1200 Encuestados Dice que el PLD Otra vez tendría La presidencia Con uno de sus candidatos Y ahí entonces La participación Estaría Entre Margarita Y Leónel Fernández Claro Habría que ver Si se proyectaría Una fusión De esos Obviamente Porque Margarita Sería la mejor Candidata O mejor opción En estos momentos Usted favorecería A una mujer Claro que si Una mujer Totalmente Creo que ya el país Está preparado Para ella Y yo favorezco A Luis Abinader Claro Bueno yo La tendencia Si voy De querer Yo a Pelegrín Castillo Que tiene Todas las fortalezas Y toda la moral Pero resulta Que los partidos Que no sueltan aquí Que no hay cuarto Para clientelismo No está en el favor Hay muchos de estos Que no hacen práctica De recaudación De esto En fin Que son los que motorizan Porque también están Otros Que han logrado A base de De moral De supuesta moral Y de arraigo Levantarse Pero fíjate Algo interesante El 66% Por donde quiera Que lo tiran Dice que no está De acuerdo Con la reelección No No deberá Pero también Cuando lo tiran Por el otro lado Del 61% De mujeres Ni el 69.7 De los adultos De 55 años La favorece La reelección Pero cuando tú Te vas por el otro lado Que si está de acuerdo Que modifiquen La constitución El 66% Dice que no Quiere que modifiquen Un 49.9 Dice estar indeciso Mientras que un 19.7 Está de acuerdo Con Danilo ¿Y qué han hecho Esas tres personas En contra de la corrupción Y la impunidad Tenemos un contacto Vamos a recibirlo Buenos días Yo te pregunto Buenos días 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 Vamos de nuevo ¿Le pareció bien La encuesta Galo? ¿Está de acuerdo Con esos números? Mira Yo en eso Yo no creo No cree en la encuesta Galo Nosotros dominicanos Vendemos a estar por el preso Bueno Mira Quiero que me permita Un poco Fuera de orden Brevemente Por favor Sí Nos volvamos otra vez A caer Con lo que es La Semana Santa Que nosotros Los dominicanos Somos cabezuncio Nosotros dominicanos Somos como Como los caballos Los cuidamos Los cuidamos Y siempre Llegamos Tiendo la pata Yo como Como supervisor De la defensa civil Yo acepto A la población Principalmente San Francisco Macorre Que cuando se dirija A un sitio Déjense llevar De la defensa civil De la raza Correcto Todos los organismos Porque nosotros Estamos para cuidar Para cuidar a personas Déjense llevar Por favor Que ahora Que este año Sea de De recogimiento Vamos a la iglesia Vamos a participar Muchas gracias Amables televidentes Gracias por su sugerencia Tienes toda la razón Ese tema Lo vamos a abordar En el transcurso De esta semana Hay que abordar Obligatoriamente Porque la prevención Es fundamental En esta semana Mayor Semana Santa Pero bueno En el tema Que nos ocupa En estos momentos En la encuesta Va a haber Va a haber Muchos sectores Que no creen En ellos Claro Políticamente El contrario Al que los números No les dio Va a decir Que no cree Y el otro Que sí Eso siempre se da Esos tipos de reacciones Ahora es una de las Firmas encuestadoras Más certeras Que ha tenido El país Y que sirve De referencia Para las tomas De decisiones Ahí está La segunda fase Entonces habla De los indecisos La que salió Hoy La versión De los elementos Que revelan El día de hoy Y la realidad De la segunda vuelta Para el 2020 En los minutos Que nos quedan En esta parte Pues cambiamos Radicalmente de tema Los premios soberanos Antes Cassandra de Amirón Estos premios En honor A Cassandra de Amirón La primera vez Que surgieron Fueron Un 12 de marzo Y entiendo Que fue en homenaje A ella Por la fecha De su nacimiento De la baronera De Cassandra de Amirón Una estrella Del arte dominicano Que fue De las que llevó El merengue Por primera vez A Puerto Rico Estados Unidos Diferentes países Y en el 1985 En homenaje A esta gran artista Dominicana Pues se crea El premio Cassandra Y con el mismo Nombre de ella Ya años más tardes La familia Recientemente Pues exigió Que no se sigue Que Acroarte No siguiera Utilizando su nombre Porque entendía Que lo estaban Proyectando De manera comercial Sacándole provecho Nada más Pues hubo ahí Una litis Jurídica Y al final Hubo que cambiar El nombre Hoy día Se llama Soberano En principio Nada más Se valoraban 14 categorías En el 85 Categoría En los renglones En los renglones De radio Televisión Cine Artes clásicas Y música Ya para el 86 Subió a 21 Hoy día Hay 45 categorías 45 categorías Que involucran Sobre todo Los nominados En renglón popular En comunicación Renglón clásico Fundamentalmente Donde da mucha participación A los dominicanos A que manera De por las redes Por internet Pues también Nuestro voto Cuente El voto popular Donde usted pueda elegir A sus candidatos A sus mejores Es el escenario Mejor Para desconectarnos Un poco De los problemas Que están ahí Y que no se van a acabar Pero que es importante Recibir un respiro El escenario De exposición De nuestros grandes Artistas dominicanos Y algunos artistas Extranjeros Y dominicanos Que ponen en alto Nuestras banderas En playas extranjeras Para reconocer Su talento En todos estos renglones Así que hoy Vamos a disfrutar En la página Del Soberano Será un toque de queda Eso indudablemente A esta hora En la noche De hoy A partir de las 7 De la noche Pues todos los caminos Conducen a la transmisión Especial Que harán En la página Que ellos tienen Colgados ahí Todas las nominaciones Que tienen Bueno Una de los atractivos Fundamentales Es Dary Yankee Como estrella Invitada Para el día de hoy En nuestro Premio Soberano Sobre todo Les invito A verlo Hay muchos Temas ahí Que se van Por la línea De la tendencia Sobre todo En los mejores Y peores vestidos Claro Es un área Criticada Y valorada Y a nivel internacional Y hay expertos Aquí muy buenos República Dominicana Para esto Pero lo más importante Es el reconocimiento Ahí está Nuestro Sergio Vargas Nuestro negrito De Villa Que cumple 35 años En carrera Y lo va a celebrar Esta noche En este gran premio Entonces Es el reconocimiento Lo más importante Porque es un estímulo Para seguir Haciendo bien Su ejercicio Artístico En República Dominicana En otros países Se aplaude mucho Se valora Los esfuerzos De nuestros artistas Aquí hoy día Tenemos una ley De cine Que es un esfuerzo En el gobierno De Leonel Fernández Para facilitar Esa oportunidad Para que se practique Para que se haga Para que se ejerza El cine En República Dominicana Se ha ido mucho Por la parte Comedia Pero también Ha habido otros esfuerzos Muy valorables Entonces Eso es una estrategia De apoyo al arte Y a la cultura Esa ley Que te evita Que pagues Unos impuestos Altísimos Y que pueda ejercerse Pues así también Queremos esfuerzo Para que Nuestros Nuestros niños Y niñas También puedan Expresar sus artes Aquí en Bellas Artes Que están abandonados De Francisco Macorís En mucha parte del país Y que existan Esos centros abiertos Populares Para poder expresar Su arte Ya sea En el renglón En el área Que le guste A cada uno Entonces entiendo Que este premio Es el mejor Y el más alto Esfuerzo Que se realiza En nuestro país Para ello Para reconocer Y nos atrae Nos divierte Nos desconecta Insisto en esto Y nos alegra Que se aplauda El talento De los dominicanos Ahí en pantalla Ustedes están viendo Cuatro reggaetoneros Hay uno De San Francisco De Macorís Ahí bien Lo están mirando A cada uno De ellos Porque cada vez más El renglón De música urbana Ahí está Dominguelo Moza La Para Los de abajo Están muy lejos No veo Ahí están Bueno El renglón urbano Sigue creciendo Little Chat Y Chimbala Sigue creciendo Yo diría que Tienen acopado Todo Sí Es un género El que va Y que disfruten Su música Claro está Pero siempre y cuando Cada vez más Cuidando ese contenido Porque es un género Que ya es inevitable O sea Desconocerlo Ahora bien Hay que promover Aquí El merengue Cada vez más Como música Nuestra Sí La bachata El merengue Típico Como bien inmaterial De los dominicanos Que así lo reconoció Pero poco está haciendo Esa El ministerio de cultura Ese ministerio Pero también Los Cómo que le llaman A los Que son cronistas Los cronistas del arte Reunido en acroarte Que es Los cronistas de arte Le están dando Muy poco valor Incluso las empresas Muchas empresas De este país Que son De radiodifusión No le están dando El valor A A conservar Y a sostener Y a superar El deterioro Que ha venido Recibiendo El merengue dominicano Bueno Les invito A que disfrutemos Sí Hay mucho por hacer En materia del arte En la República Dominicana De promoción Sobre todo Les invito A que los veamos A que nos desconectemos A que disfrutemos Nuestros premios Son los más grandes Ojalá Y haya una réplica De soberano En cada provincia O por la región Para que se reconozcan También los talentos locales Que tenemos En cada una De nuestras provincias Que son muchas Insisto Es el mejor estímulo Para que ellos Sigan haciendo bien Su trabajo Lo injusto sería Que no se reconozca El valor De cada uno de ellos O que por encima de ellos Como muchas ocasiones Se habló De que los premios Eran vendidos Que había favoritismo Y demás Que se reconozcan La realidad Tuviste en que mandaron ¿Quién se lo merezca? Mandaron un meme Un meme ¿Cuál? Que se necesitan personas Que estén interesadas A asistir hoy A las 4 de la tarde Para hacerle una bulla A una figura No nos importa el vestuario No nos importa nada Sino 500 pesos Y tú vas a tener Un poco de apoyo Unos carteles Que te vamos a anunciar Un público Que van a preparar Un público Para aplaudir A figuras Bueno Es que en el arte Ahí también Se da de todo Ahí se da de todo Pero bueno Vamos Insisto Vamos a disfrutarlos A desconectarnos Nos hace bien De hecho Hay mediciones Que dicen De estudios internacionales Que República Dominicana Es uno de los países Más felices Pese a las realidades Difíciles que vivimos De delincuencia De inseguridad De falta de empleo Y demás Entonces Somos más felices ¿Pero por qué? Porque le sacamos partida A todo Y nos divertimos Hasta el momento De nuestras desgracias Entonces Este premio Nos debe servir Para ello también Para desconectarnos Para alegrarnos Para ver Alegrarnos Por el bien del otro Por el reconocimiento Al mérito del otro Ahí están Premio Soberano En el Guasano Se escribe Wilson Marcelino De nada Wilson Marcelino Manda aquí Estas imágenes De Ford Wheel Julio Marcelino Gana pasado Domingo 1 El primer lugar En la pista Esmeralda En Monte Plata Supercorredor Representante El de San Francisco De San Francisco De Macorís Lleva ya varios años Acumulando un escalón Número 1 En su modalidad Es el mensaje De Wilson Marcelino Wilson Marcelino Para que veamos Las imágenes De nuestro representante San Francisco De Macorís Aquí es el primero Aquí es el primero que tengo Están desconectados Entonces Bueno No quiere verse Ahí en pantalla Elsa de los Rieles Nos manda un mensaje Muchas gracias Jenny Alexander Alexander Alexandra Núñez De Sector La Javiela Y ya estamos viendo Manda varias postales Muchas gracias Jenny El número que termina 9045 Saludos Soy Eddie Guava Eddie Guava Tengo llamada perdida De ustedes Dice él Ahí está Nos vamos a una breve pausa Más adelante Continuamos con más mensajes Chau 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 Ven al nuevo supermercado Porvenir Y llena tu carrito Con las increíbles ofertas Con motivo de nuestra reapertura Ahora con más variedad Más servicios Más calidad Y mucho más barato Para que llenes tu funda Con ofertas nunca antes vistas Porque solo el porvenir Puede hacerlo Supermercado Porvenir La costumbre De vender barato Calle La Cruz Esquina Castillo San Francisco de Macorís Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando la gente Cuando le venden un animal Por un motor? Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Kiwi RK 150 Un motor motor superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi RK 150 No compre burbaco Representar y distribuir Por Moparinsa Si compras un Kiwi Te lo garantizo yo Que edite un palo El complejo turístico más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento de 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios Que te invitan a descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Los cumplimos A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende De la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino Calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrezco Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella Puedes ahorrar Y acumular metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra, extra Vega Real ofrece Soluciones de vivienda Para la construcción Con el acto De venta del terreno ¿Pero que es un palo? Noticia de último minuto Avanzando Si no posee Título deslindado Vega Real Le ayuda a diligenciarlo Oye eso Y a mi que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado De título Cooperativa Vega Real Le da más En sus 35 años Vega Real Le da más Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco De Macorís con trovas Kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-8115 Se me ha perdido Una muñeca Se me ha perdido una muñeca En Estados Unidos Nos están viendo Recibí de mi hija Francesca Dice Pero mira aquí Están viendo a papi Ella entró a una oficina A un sitio Y había una televisión Era dominicana Al día a las 11 de la mañana Y tomó la foto En el momento Que estábamos hablando Y la verdad Que eso satisface Mucho a uno Cuando vemos Todo Estados Unidos En el 2014 Francis Y que el 2014 Es el canal Que conecta Con toda Con toda La comunidad Dominicana Y sobre todo Franco Macorizana Así es Este es su programa De mañana Le agradecemos La gentileza Y El estar constante Constantemente En contacto Con su pueblo A través de Telenor Canal 10 Y desde su programa Internet Telenor.com.deo Sobre todo Desde Alaska Nos están reportando Bueno Que estoy esperando A Nuestro amigo Chaguito Cariñosamente El coronel Leonor Que está Depuesto en Alaska Cogiendo frío Y que Él nos ha mandado fotos Y todo Y nos mandó fotos Y eran las Dos de la mañana Con el sol afuera Con el sol afuera Eso es una experiencia Exquisita De la naturaleza Bueno El dominicano Donde quiera que está Le da seguimiento A su país Eso bueno Muy muy bueno Tiene Y la mayoría De nuestros dominicanos Salen de aquí Para buscar Mejor futuro Para ellos Y para sus familiares Y contribuyen Grandemente A través de la remesa Que aportan Aquí a nuestro país Porque no se olvidan Que el mes pasado Fue de casi Seiscientos millones De dólares Así es Bastante Pues seguimos Seguimos saludando A los que nos escriben Por el whatsapp Usted puede hacerlo Ahí está en pantalla Nuestro teléfono El número Que termina En veintiocho cincuenta Veintiocho cincuenta Nos escribe Manda un video Muchísimas gracias Gracias por estar En sintonía con nosotros El número Que termina En cuarenta Ochenta y cinco Igual Postales y videos De buenos días Muchísimas gracias Y el salmo Ciento veintiséis Gracias Amable televidente Domingo Ramos De sector Las Flores Manda la foto De esta persona Que es Es el hermano Al de Alejandro Alejandro Rosario Falleció en New York La familia Ramos Rosario Está reunida En la calle Dubergés 6 Al lado del periódico El Jaya Así que nuestras condolencias A los familiares De esta persona Que ha fallecido Ahí está Nos escribe también Wendy De la Piña del Jaya Manda esta postal Buenos días para ti también Wendy De Yanira Almanzar Manda la foto Quiere que le feliciten A su hijo Rolando Paulino Almanzar Por su graduación De licenciado En lenguas modernas De parte de toda la familia Madre feliz Es de Yanira El mensaje de De Yanira Almanzar Por favor Ahí está Ese es su hijo Rolando Paulino Almanzar Que se graduó Se embistió De lenguas modernas El fin de semana En la nordestana Así que enhorabuena Reinaldo Reinaldo Desde el municipio Ostos Manda un mensaje Hoy Dice Pensé En los desatinos Carencias de iniciativa De las autoridades Del municipio Todas Tras acudir A pagar servicio De agua potable Vital para el hogar A través de INAPA Local Decenas de municipios Allí cumpliendo Con su deber cívico Claro está El suministro del líquido Dice que es Eficiente Y puntual Sin dudas El colectivo De manera lenta Se empodera Convenciendo De que se puede Exigir mañana Se necesita Cumplir con sus obligaciones Un atinado paso De los residentes Avanzamos Aún sin líderes Comunitarios Dice Reinaldo Hernández Enhorabuena Claro está Nosotros tenemos Derechos y deberes Y debemos cumplir Con ambos No solo exigir Que se nos cumplan Los derechos Pero también Los deberes Y como buen ciudadano Él está pagando El servicio del agua Manolo Geraldino Buenos días Dice que pena Que tengamos políticos Que quieran sacar Beneficio político Con la desgracia Del país Hay de todos Aquí en la viña del señor Leonel Ureña Desde Villarriba Dice que muchas felicidades A Olmedo Cava Y a él Él fue elegido Presidente en Villarriba Enhorabuena Felicidades Licenciado Flores Buen día Me alegra ver Que Pérez Me va a traer Personal Desde Huiza Y Dinamarca ¿Qué? Para frenar corrupción Desde Suiza Y Dinamarca No Aquí hay Hombres buenos En todos los partidos Dice que debería traer En todos los partidos Hay hombres buenos En todos Licenciado Flores Pero que duro Y si se toman Y si se toman Esta prerrogativa De poner Las entes ideales Aquí se puede hacer historia Y cambiar el país Hay esperanza Hay esperanza Se puede cambiar el país Mercedes Díaz Nos da los buenos días A los tres Dice Mercedes Siguen los atracos En la cuarta En la Toribio Camilo Ahora anda una chica Y Garavito Oye ahora anda una chica Y un chico En una pastora Sin plástico Cuidado El comandante de aquí En su puesto Atención La Toribio Camilo Que anda una jovencita Y un jovencito Dice Mercedes En una pastora Sin plástico Atracando Tengan cuidado Denuncien A las autoridades También El número Que termina En 6499 Manda Esta imagen Nos escribe Luciverki Ramos De Los Jardines Buenos días Si es posible Leer este documento Es un poco largo Es una nota de prensa Vamos a ver Que podemos entender De aquí A ver A ver Dice La Asociación de Suplidores De Botellas del Nordeste A su bono En asamblea extraordinaria Y con votación 100% Hemos determinado Retener Los envases de botellas De la cervecería nacional Dominicana A partir del 19 de marzo Hasta que esa empresa Le ponga precio De 5 pesos Se están exigiendo Lo firma Roberto García Julio Abreu Pérez Y Juan Ten Ahí está ¿Cómo? Bueno Están pidiendo Que la cervecería Le compre A 5 pesos A 5 pesos Escribe el número Que termina 5249 Buenos días La botella Yo quiero saber Si Francis es regidor Era regidor Fui regidor Así es Rafael Félix Pero a la vez Necesita alguna orientación A la orden Ahí está Rafael Félix De la urbanización Piña El canal se está frisando Dice él Que por la urbanización Piña Eso fue la 137 Ojalá se haya solucionado Si no Nuestro equipo técnico Ya está al tanto Bienvenido Hidalgo De Villa Olímpica Manda esta postal Con el mensaje De Isaías 53 Y nos da los buenos días Buenos días Para usted también Héctor Cruz De Jobo Bonito Buenos días a todos Mi comentario es Si la iglesia sabía Que el padre Rogelio Tenía un hijo ¿Por qué sale ahora Cuando él no quiere acatar Una orden de la iglesia? Me parece de mal gusto Esa declaración Yo apoyo a Rogelio Con un hijo O sin hijo Porque creo en él Que defiende Yo quiero hacer un comentario Cuando terminemos Cuando me den la oportunidad Sobre ese tema Porque creo que debemos De la sociedad No puede estar En este dimi directo Y más de una institución Como la iglesia Correcto Profesor Jean Paredes Desde Castillo Nos da los buenos días Y manda la foto De esta De ese joven sí De tienen dos presuntos Atracadores en Castillo Uno de ellos Portaba un arma ilegal Y ahí está Jean Paredes Desde Castillo Reportando ese problema El número que termina 6300 El padre Rogelio Todo el país Debe apoyar Especialmente Nuestra provincia Que por las luchas Librada contra la explotación De Loma Miranda Ahí está Ese apoyo Del número Que termina 6300 Desde el Bronx New York Claudio Cornelio Nos escribe Mientras una canción Sigue imperando La degradación de la mujer Esa música No dejará de ser mala Contigo No dejará de ser mala Dice usted O sea que la letra No importa Claudio Sí que importa y mucho Mari del Orbe De Villarriba Felicíteme a mi nieto De parte de su abuela En Villarriba Ella es Michael Miguel Y no es el comunicador Es Molina Felicidades Que está de cumpleaños Esa es la que dio El flanco El flanco está en la cosa Ahí está Miren que príncipe Miren ese rostro Y el niño Listo para la escuela Como debe ser Enhorabuena De parte de Mari del Orbe Y de todo el equipo De mañana Felicidades para Michael Miguel Gracias por escribir Ahora sí Francis Haga su comentario Mira primero Yo veo y encuentro En la red CDN Que muere en Kenia El último rinoceronte Macho Blanco Blanco Del norte Señores Estamos causando impacto Peligroso A la tierra Al ecosistema Te voy a dar un dato Para que te ayude Y nos da Mucha pena Que producto De este De esta generación De la humanidad Por sus A sus inclinaciones Su búsqueda De De cumplir retos Y cosas La selva Ha estado Bien atacada Mira Francis Si la temperatura Se incrementa Entre un grado Y medio A dos grados Que es lo que se espera Lamentablemente De aquí a 50 A 100 años Por lo que le estamos Haciendo a la tierra Si eso Llegar a suceder Así Y no se evita Ahora La mitad De las especies Que hoy nosotros Conocemos De las plantas De los animales Desaparecerán Ese es El trágico Dios Suceso Que nosotros tenemos Como planeta Por la contaminación Y otro dato Francis Con la Si se erradican Las plantas De generación A carbón Y se quitan Se evita la muerte De 150 millones De seres humanos Mientras Eso Tú lo estás dando Eso es Como dato En este año 2018 Se supone Que se va a erradicar De la tierra La emisión Del 83% De las plantas De las plantas A carbón Pero aquí República Dominicana Está construyendo una Sin recursos Con los recursos Del pueblo Porque todos los bancos Que tenían en principio Pautado Invertir Para que República Dominicana Resolviera el problema De la energía Con Punta Catalina Se retiraron ¿Por qué? Porque Punta Catalina Es el resultado De una emisión También nociva Al medio ambiente Económico Y político Y corruptiva Eso aquí República Dominicana Lo estamos casi Aplaudiendo Porque veo que Las publicidades Que tiene pagada Con un personal Ya instalado Sin haberse terminado Porque ya sabemos Que no va a poder Entrar en funcionamiento Porque Uno de los reactores Se dañó Y lo instalaron Nuevamente Y eso cuesta El otro El otra partecita Que quería Comentar Es que Me preocupa Que el ambiente De crítica social Y de Movimiento Social En la República Dominicana Y sobre todo Aquel Que ha realizado El Padre Rogelio Miembro de la propia iglesia Procuren Personalizar El problema Y buscarle Matices personales Ya que Que radica O se sale De lo que es La iglesia Sabemos que Todo en la vida Tiene un orden Y las organizaciones Como la iglesia Católica Apostólica Mundial Sabemos Que tiene una cabeza Y que Sus ramificaciones Conocen Bastante bien El orden Ahora Que resulta Mi opinión Es En este sentido Que parece ser Que lo Que ha hecho El colectivo Social Que dirige El Padre Rogelio Ha generado Un interés Como quien dice Bueno Para no matarlo Envíenlo Para Colombia Eso es lo que Se ha dejado De entrever Porque fue En el momento Justo Cuando está Llevando Una lucha Incluido Punta Catalina Pero incluido La explotación De oro En San Juan Es como si no Le interesara A alguien O a algunos Que se mantenga Esa lucha Latente Y como que Salta A la vista Que sea Fuera del país La de Mandarlo A bajar La guardia Entonces A las direcciones O a la iglesia A quien corresponda Porque a veces Me confundo Uno es Laico Uno Perdón Uno es Diosesano Otro El Padre Rogelio Es de Jesuista Bueno Eso tienen que Explicárselo A la población Cuál es la dirección Y la forma En que debe De ejercer El sacerdocio Porque yo soy De los que creen Que si hay algo Que tiene la iglesia Católica Es que tiene Una infraestructura Real Gubernamental Es decir Que puede Establecer Criterios Sobre los distintos Órdenes De la vida Nacional De cualquier país Francis Mira Nuestra santa Madre iglesia Católica No le No le conviene Este Dime direte Y no le conviene Destapar esa olla De grillo Que se está tocando Con el Padre Rogelio No pero hace rato Que esa olla Está destapada No le conviene El Papa está pidiendo Perdón de que quiera que va Si pero no le conviene Continuar en eso No le conviene Entonces Ha faltado Que las autoridades Que se encargan De la iglesia Llamen a estos señores Y tranquilicen Este asunto Ya Deben buscar un mecanismo De persuadir Eso está afectando O de cambiar Claro Va a afectar La propia iglesia Pero mira que lo que dice el asobispo de Santiago Le dice Rogelio tiene la oportunidad de demostrar que no Claro O sea eso es lo que están pidiendo Prueba No y él dice que se la va a hacer Ahora Y es sensato Después que se la haga Él tiene derecho a pedirle al otro que se la haga Si por supuesto No y también Él dice que va a demandar por difamación e injuria Si sale negativa la prueba Si Está en todo su derecho de hacerlo Entonces Pero no sería el primero Es preocupante Porque tanto necesita esta sociedad De pastores De pastores comprometidos Claro Que nos encaucen Porque realmente Para la vida del laico Aunque muchos hemos asumido Una posición de ser cumplidor de la norma Otros Necesitamos El acompañamiento De personas A nuestro alrededor O en nuestra comunidad O donde nos congregamos Para que sirvan de guía Porque que nos salimos El día a día nos salga Es interesante el tema que tú estás tocando Porque aquellos sacerdotes Que se dedican A los trabajos sociales Son muy pocos Y tú tienes también La mayoría de las iglesias evangélicas Y protestantes Que solamente piensan en un paraíso Y no están aterrizados en la tierra Y son también muy pocos Los que luchan socialmente Por mejorar las condiciones de vida De sus feligreses El Papa Cuando hay uno Como el Padre Rogelio Inmediatamente le tiran Toda la piedra encima Toda la piedra se la tiran encima Porque está con los de abajo Con los que no tienen derecho Y el mismo Papa Es el que manda Es el que envía A sus sacerdotes A que dejen Esa Ser tan suntuoso Lleno de Su zona de confort Lleno de ese confort Salga del confort Y vayan a los campos Vayan Vayan a los barrios Se requiere Del concurso Y de la participación De pastores Claro En la sociedad Claro Incluyendo los protestantes Claro Que he visto Muy buena participación A pesar de lo que tú dices De la iglesia Evangélica Nacional En un sentido patriótico De que asumen Aquello que está en la Biblia Que dice Que Dios Da un mensaje De que tú te someterás A la autoridad impuesta En la tierra Es decir Que cada quien En su ámbito Por eso es que Aquel pasaje De que A Dios Lo que es de Dios Y al César Lo que es del César Es precisamente Porque todo requiere De una organización Para nosotros Estar aquí Ustedes me han escuchado Ser crítico ácido Contra muchas acciones E indiferencia De este gobierno Pero yo no puedo Venir aquí A decir del presidente Y minimizarlo No, espérate Yo sé que es la autoridad El presidente De la república Nos merece El respeto A la altura De un mandatario Porque es el que Nos dirige Pero asimismo Tiene que ir En cada uno De los ámbitos De la vida Nacional Por tanto La feligresía Sé que se puede Trastornar En ver Este plan O esta Estratégica Esta estrategia Mediática Para bajar Al padre Rogelio En su activismo Social El activismo Social Que hemos favorecido También el colectivo Verde Porque hemos encontrado Que muchos de estos problemas Quien debe asumirlo Es el estado Y no lo ha hecho Yo sé que la sociedad Está reaccionando Cuando yo di mi mensaje Hace un momento De mala manera En algunos casos Cuando yo di mi mensaje Hace un momento Respecto a los linchamientos Yo sé Que le pido a Dios Que nos libre De un mal Que al otro le suceda Para no vernos En un vuelto Una situación como esa Pero tampoco es mi rol El de yo seguir El derrotero De llevar a insinuar A la persona De que si se puede hacer eso No, eso no se puede hacer No debemos llegar ahí Lo que debemos Es empantalonarnos Y hacer que el estado Que se comprometió A ejercer el estado La autoridad Que ellos tienen Y devolvernos a nosotros En todos los ámbitos En energía, energía En salud, salud En seguridad, seguridad Comida, educación En educación, educación Todo Pero que nosotros Tengamos que pagar Unos colegios carísimos Pagarles el gusto Y la voluntad Para hacer una especialidad Pagar Costos altísimos Que tampoco se ha llegado A la población La energía renovable Para mí es una mentira Porque no puedo Accesar a ella Cada vez que a mí Me dan esos planes Me dan una rabia Un pique Porque no puedo Accesar Y si yo no puedo Accesar Quien está detrás de mí No puede accesar Es una mentira Ah, que vamos a reducir La brecha Y apenas tenemos Un 15% Del 100% Con internet Viable Una mentira Y consumo 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 Entonces El Estado Pueblo Empantalonemos Que a quien corresponde Hacer todas estas cosas No es a nosotros Le dimos la oportunidad Que nos gobiernen Pues entonces Cumplan Tú me preguntaste Por Garavito Fulvio ahorita Claro No esto está bien aquí Deje eso así Que aquí está todo bien Como dijo Aquí el dominicano Se ha acostumbrado Deje eso así Porque ola de atrás Con el Sánchez Duarte Ola de atrás Con las urbanizaciones Ola de atrás Con los barrios Con donde quiera Ola de atrás Entonces Nos está faltando Y yo tengo por ahí Y mira lo que pasó Con ese caso tan lamentable Del muchacho Del joven Que se iba a graduar De matemática Y física Con honores Un policía De 24 años Creo que era Un jovencito Un raso Con apenas El octavo curso Eso es degradante Quien te cuida a ti Te quita la vida Así es Eso es lamentable Bueno Mientras Yo sigo promoviendo Estas actividades Importantísimas Para Vamos a tomar La primera llamada Buenos días Antes de Bueno Buenos días Fran Sí Buenos días Habla Frías Frías Sí ¿Cómo estás hermano Frías? ¿Qué tal? Buenos días Gusto de oírte Gracias hermano Muchas bendiciones Para ustedes Gracias igual Frases Estoy viéndolo Como siempre Estoy indignado Estoy igual que tú Te apoyo 100% Al padre Rogelio Lo han dejado Solo Las autoridades Y su organización Radiosa Sí Lo han dejado Solo Hoy hay marcha En moca Para el padre Rogelio En apoyo No estoy de acuerdo Que nosotros Tomemos La La En la propia Mano Con mucha Cosa Pero Debemos de Apoyar 200% El padre Moncho Sí Y estoy de acuerdo Con todo lo que Está pasando Aquí en este País Dios mío Nos están quitando La esperanza Será que Nos van a dejar Que nos Que nos lleve Quien nos trajo Que Dios La bendiga Hermana A mí me trajo Dios A usted también Fría Mucha gente Te cree en Dios Pero es la Impotencia Y es eso Precisamente Lo que trato Es de Levantar Que el movimiento Social De pueblo Con sentido No con el Sin sentido Porque cuando Recuerdan ustedes Que yo critiqué Que lo primero Que le surgió A esos notables Supuestos Intelectuales De pedir la renuncia Al presidente Sin Sin darnos A nosotros Una base El por qué Tiene que renunciar O cortar Un periodo En esa forma No Porque es sin sentido No vamos a lograrlo Porque incluso La propia constitución Establece Que no habrá Un referéndum Revocatorio De mandato De los electos Ahora Su accionar Va a ir acumulando Una serie de aspectos Que ciertamente Por eso está en 14% Que ciertamente Lo puede llevar A un juicio político Pero imagínate Con un congreso propio No va a hacer Ese ejercicio Tan democrático Y de tanta madurez Que se requiere Y por eso Yo prefiero Seguir Influenciando Y tratando De influenciar En la concientización De nosotros mismos Así es Porque el partido Que esté de turno Va a hacer lo mismo Va a crear Su congreso A su favor Llámese Sea del color Que sea Y va a buscar Y estructurar Un sistema A su favor El ciudadano Es el que debe Empoderarse Empoderarse Conscientemente Sin tomar Hacia donde debemos De ir Así es Es de crear Las bases Partiendo de la elección Para que se compongan Verdaderamente Un congreso independiente Del poder ejecutivo Correcto Y una justicia Correctamente Independiente De nosotros dos Real independiente Real independiente Real independiente Porque establece La constitución En el artículo 4 Usted va al artículo 4 De la constitución Tanto de la del 10 Como la del 15 Y va a encontrar Claramente La separación De los poderes Así es Y es lo que uno aspira Así es Bueno en el brazar Nos escriben Nuestros amables Televidentes El que termina 5130 Dice Raquel Soy José Luis Del Espino La mira Me dice un amigo Que la policía Que ellos a veces Los delincuentes Lo tienen que dejar Dice en el amanecer En la noche Si ellos Los llevan presos Con una pistola O algo robado A ver como entiendo esto Y que a las 12 del mediodía Lo sueltan El día Le dan los papeles Algo así Bueno no entiendo bien Lo que quiere decir Pero ahí está El amable Está el evidente Roberto Yoso Desde las terrenas Buscad Al que hace Las pléyades De Y el orión Y vuelven las tinieblas En la mañana Y hace oscurecer El día Como la noche Es Amos Cinco ocho Gracias Feliz día Para ti también Orquídea de Salcedo Municipio de Salcedo Manda una postable Buenos días Gracias Orquídea Bienvenido Hidalgo Manda una hermosísima foto Ahí están Gracias por estar En sintonía José Luis Hernández De Hermanas Mirabal Nuestro país va De mala en peor Dice José Luis Está muy desesperanzado El lunes santo El 26 Lunes 26 De marzo A las 6.30 De la mañana Será la celebración De la palabra En la parroquia Sagrado Corazón De Jesús Y a las 7 De la noche Retiro para las mujeres Así que a todas las mujeres A participar en la casa De Belén En este gran retiro Yo sigo compartiendo Así por momento Parte de la programación De la semana mayor Que tiene organizada La parroquia De Sagrado Corazón De Jesús Nos vamos A una breve pausa Nos quedan unos minutitos Todavía Nos vamos a la pausa Retornamos con más de una vez Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos o data Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con Alahorro de Alaver Para más información Llama a sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Ven al nuevo supermercado Por venir Y llena tu carrito Con las increíbles ofertas Con motivo de nuestra reapertura Ahora con más variedad Más servicios Más calidad Y mucho más barato Para que llenes tu funda Con ofertas Nunca antes vistas Porque solo el porvenir Puede hacerlo Supermercado porvenir La costumbre De vender barato Calle La Cruz Esquina Castillo San Francisco de Macorís La Hermandad de Maús La Hermandad de Maús De San Francisco de Macorís Te invita a participar De la presencia Del predicador católico Saúl Hidalgo Para que sepan Que hay poder En tu nombre Aleluya Con el tema Lucha Confía y avanza Este sábado 7 de abril 7 de la noche En el techado Del Club San Martín De Porre Lucha Confía y avanza Saúl Hidalgo Animación Ministerio Huellas de Maús Colaboración 200 pesos Por persona Ven y participa El genio del pueblo Y junto a la luta Complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo enfrente De la piscina Del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Gracias A Centrum International Quality Era Y Alvid Por reconocer Internacionalmente La calidad Y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos Estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa Bueno, gracias por continuar Con nosotros Y saludos para el PIDA De la urbanización Brugal Que está en Sintenilla ¿Usted conoce Esa urbanización? Yo sí De los veintipito de años De los veintipito de años Por ahí Bueno, ya nosotros Hemos sido visitados En más de dos ocasiones En mi casa Pero yo siempre He tenido una actitud Muy cristiana Lo material Es recuperable Y a Dios Y a Dios las gracias Que nos evita Enfrentarnos Que es lo que Nos debe evitar Así es Bueno Pero no creo Que haya una familia Que no le haya tocado Poner su cuota De peligro A servicio En este país Han decidido Dirigir La paz Y la tranquilidad De nosotros Y teniendo autoridad Que debe cumplir Ellos están en su asunto También Tú sabes que a mí Me llama mucho la atención Lo de lagrimitas En la capital Y lo del doctor Cuidado si fue que Él puso a llorar A uno que lo protegía Que era Para quien él Es que se pone En una lagrimita Tatuada aquí Por cada individuo Que mate Se me fue Se nos acaba el tiempo Por hoy muchachos ¿Qué es eso? Mañana estaremos de regreso Si Dios quiere Con otros temas De muchísimas para ustedes Buenos días